El 16 de diciembre culmina el ciclo lectivo 2020 y a través de la comunicación número 017 de la subsecretaría de educación para todos los niveles y modalidades establecen las sugerencias y los alineamientos necesarios para la realización de los actos de egresados para en el caso que a mí me corresponde del nivel primario para alumnos del sexto grado de todas las escuelas de la provincia de Formosa. Profesor, en ese sentido, ¿cómo serán los actos? Los actos, según la comunicación número 017, van a ser actos breves, van a ser actos que se van a desarrollar por turnos porque no pueden asistir más de 12 egresados. Las banderas de ceremonia van a estar ubicadas en un lugar preponderante, en un soporte. No se van a entonar las canciones patrias por la cuestión de los barbijos. A los egresados les va a acompañar el padre o el tutor. Vamos a tener las palabras alusivas de despedida, ya sea... Perdón, ¿un padre por alumno o van hasta dos? Y mire, depende de la situación y las condiciones donde se encuentran ubicadas las escuelas. Usted sabe que hay escuelas que tienen edificios amplios, en ese sentido yo creo que no habría inconveniente que le acompañe el padre y la madre, pero hay otra... Nosotros lo que tenemos que proteger y preservar en este caso es el distanciamiento de nuestros niños y evitar la aglomeración de personas. También usted mencionó hasta dos alumnos, sabemos que las divisiones por lo general tienen más. Entonces, ¿se dividirían los actos? Así es, ya cada director de las instituciones van a ir organizando un cronograma de actos de egresados. Sabemos que hay secciones que cuentan con 20, 25 alumnos, entonces van a tener que programar en horarios diferentes para... Tiene las mismas características que la semipresencialidad. Lo que sí son actos unificados en este sentido de que no puede haber diferencia entre un grupo y otro grupo. La misma escenografía, los actos tienen que ser iguales con todas las mismas características. Los que van a diferir son los horarios y el grupo que va a participar.